Para hacer el néctar necesitamos media taza de azúcar que la vamos a colocar en una ollita y medio litro de agua Ustedes tienen que recordar que necesitan una parte de azúcar y cuatro partes de agua Después con una cuchara de madera lo vamos a revolver y nos vamos al fuego hasta que hierva Como ven ya podemos observar que el néctar ya está hirviendo ¿Ven las burbujitas? Bueno, esto quiere decir que en este paso el azúcar ya está toda disuelta Bueno, yo lo voy a revolver un poquito más y en unos momentitos ya voy a apagar el fuego Mientras tanto les digo que ustedes pueden encontrar donde compran también los bebederos el néctar que ya viene para vender en potes Pero ¿Qué pasa? Que eso no es muy natural porque tiene, por ejemplo, colorante le agregan un colorante rojo porque dicen que los colibríes les gusta mucho ese color pero bueno, eso ya no sería natural Lo que estamos haciendo nosotros es totalmente natural para que no les haga daño a estas hermosas aves Entonces ahora ya lo tenemos listo y voy a apagar el fuego Lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar para después poder colocarlo en los bebederos Acá ya tenemos el néctar que está frío y ahora vamos a colocarlo en el bebedero Esto lo sacamos así lo damos vuelta y lo vamos a llenar Ahí está Les quiero comentar algo Si ustedes quieren hacer más cantidad utilizan un litro de agua y una taza de azúcar ¿Sí? Yo hice medio litro Bueno Yo le coloqué hasta acá hasta la mitad pero si quiero le puedo agregar más Ahora le vamos a tapar Así ¿Ven? Y lo damos vuelta Muy bien Y por acá por estas florcitas el colibrí va a colocar su pico y va a tomar su néctar Ahora agrego en el otro Este lo voy a colocar un poco más Y bueno Ustedes me preguntarán por cuánto tiempo lo podemos dejar Lo conveniente es cambiar el néctar cada tres días aproximadamente ¿Listo? Lo damos vuelta y ya lo tenemos para colgar y acá estamos en la Argentina en verano y los colibríes vienen aproximadamente a mi jardín tienen un horario entre 6 de la tarde a 7 de la tarde yo los espero siempre y bueno ahora mucho más porque bueno tenemos los bebederos con el néctar natural para ellos así que yo espero que este verano me acompañen muchas hermosas aves como son estos colibríes que tanta felicidad nos trae y así en el jardín voy a estar acompañada con el jardín